Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Trabajando por la ciudad, vuela abajo, compañero Va buscando algún lugar donde parar No me dejen más, nada gasolero Si mañana hay algo a cero, tengo que ir a trabajar Él está con toda la vista en los pasajeros, en las paradas, en las calles Les presentamos a uno de los choferes de Ushuaia Integral ¿En qué línea te desempeñas? Actualmente estoy en la línea B, por ahí voy a la línea A Bueno, hay otras líneas que se están por abrir ahora Que por ahí nos tocan y tenemos que cubrir servicio ahí ¿Qué es lo lindo del día a día? Salir a trabajar, o sea, ya lo llevo esto ya hace bastantes años Y que salir a trabajar y dar un par de vueltas, como digo, y volver A veces cansa, pero a la vez uno extraña también ¿Cuánto dura la jornada de laburo? Y 8 horas, 9 horas, 7 horas 40 Sí, tenemos descanso, cada vuelta tenemos 15 minutos de descanso ¿Cómo empezaste en este mundo de los colectivos? Yo empecé en el 91 en Río Grande También en los colectivos en línea urbana Y vine a Cauchooya en el 94 Por el trabajo, o sea, vine a Río Grande y tuve otro trabajo por un tiempo, dos o tres meses Hasta que un conocido que tenía me dijo si quería trabajar con él en la colectiva Y bueno, me dijo platicar ahí con el chofer y bueno, platiqué y bueno Después me dijo que querés trabajar con él y todo el siglo Y dije bueno, me dieron un coche a trabajar y bueno, ahí quedé desde el 91 Virtud de los choferes Se tiene que acostar En cierto sentido a veces por ahí tener paciencia Porque a veces no es fácil No es sentarse y decir bueno Que suba gente, manejo, voy y doy la vuelta Porque tenés que andar atento, pendiente En todo, o sea Hay mucha responsabilidad igual ¿Qué es lo que hay que hacer para ser colectivero? Primeramente, o sea, hacer el curso hoy por hoy Porque se hacen los cursos que están más para capacitar Para poder entrar Serían los cursos que te dan la municipalidad Para ver si aprobar Y después los estudios Estudios médicos que se hacen también ¿Cómo lo pasaron en la pandemia? ¿Hubo miedo? Sí, el miedo siempre estuvo O sea, yo gracias a Dios Trabajé en toda la pandemia Vivimos en el B, en el A, en el C Que estaba hace tiempo el C Pero sí, él se laburaba con el miedo de siempre O sea, el cuidar igualmente La responsabilidad de cada uno Y ver la empresa De los mismos pasajeros también Que tenían que andar con el barbijo Con el alcohol en gel, todo Pero sí, bueno, gracias a Dios Yo terminamos bien, o sea ¿Cuántos bondis hay en circulación? 20 colectivos Hoy por hoy deben estar circulando unos 16 Sí, porque como anterior hice Porque como todavía no están circulando las otras líneas Que empezarán ahora Hoy empezaba una, ahí De ahí queda para empezar una más Así que ahí se convertiría con el resto de los coches que están ¿Alguna zona peligrosa? Para pasar de un barrio No, no, no sé Por ahí en invierno, digamos, peligrosa a veces Por cuestiones de las calles, las pendientes que tenemos Eso sí, pero ahí se lo... Para circular en cierta hora Hacemos otro recorrido, no Aspectos positivos y negativos de ser colectivero Yo lo veo siempre, o sea, positivo en el sentido de que Andás con gente, o sea, mucha responsabilidad O sea, el respeto que uno tiene contra ellos De ellos contra nosotros también Eso sería lo positivo, lo lindo que andar Y bueno, lo negativo, no sé Yo creo que si hubiera algo negativo No sería colectivo, sí, hay problemas, sí Pero bueno, obviamente que no podemos venir con los problemas Porque transportamos personas, obviamente Como chofer, ¿cambiarías alguna condición de trabajo? Siempre hay algo que falta, nunca estamos... Pero a nivel de que, como estábamos años, bueno Yo hablo en este caso de los años atrás, de los 90 Un poco de todo era igual, pero bueno Y por ahí siempre está el que falta algo que ha sido por ahí Por rotura, por rotura el coche Que a veces, que sea de un día para el otro A veces no está solucionado Pero bueno, siempre existen los problemas Siempre están algo, siempre falta ¿Alguna aventura? Acidentes, sí, siempre O sea, por ahí ver O ayudar gente igual Obviamente, por algún motivo Que sí o que uno ve por ahí en la calle O de dar una información Que si alguien que necesite saber algo Una dirección así Y siempre está... Bueno, y accidentes, sí Siempre se ven en la calle De todo igual Cosa que a veces Uno está expuesto a todo Que está por ahí, qué sé yo Me he pasado a mí también Por ahí la excepción De chocar Que me chocaron O ver accidentes así en terceros Pero uno está expuesto igual en la calle Y ahí puedes ver Y bueno O sea, un montón de cosas ¿Qué pasa si sube alguien sin pagar? Tenemos sí, inspector O sea Hay personas que por ejemplo Qué sé yo Te dice Mira, no tengo saldo en la sube O sea, caja todos los días Y por ahí sube alguien Y te dice Sí, mira, no tengo Para el boleto hoy Y bueno Te pago mañana Y esa persona va a venir mañana Y te va a decir Mira, ayer Bueno, me cobraste el boleto Y te pago Por ahí, qué sé yo Pero hay otras personas que no Hay muchas Hay de todo igual Hay personas que por ahí No te lo pido de buena manera Que se ponen Pero uno lo entiende Por ahí, viste Pero Como se dice A veces por ahí Vos venís de buena manera Y te hablás bien Y bueno No hay problema Pero bueno No todos somos iguales ¿Un mensaje para tus compañeros? Sí ¿Cómo aguanto tanto? Que se ponen Que hace tanto tiempo de trabajo Bueno A veces capaz Yo lo sé Porque a veces Como te dice hace un rato Uno por ahí se siente cansado De todos los días La rutina Pero a la vez extraña Y mis compañeros Obviamente que están aquí Es porque les gusta Mensaje para aspirantes A colectiveros Tienen que tener Paciencia En cierto En vivo Paciencia Y bueno Y hay muchas responsabilidades Y bueno Responsabilidad siempre Tiene que ser Como en todo el laburo Porque A veces la gente No todos los días Sube igual Por ahí tienen sus problemas Uno mismo igual Obvio Pero Uno tiene que entenderlo Por ahí Que se ve su problema Y bueno Hay por hoy Del laburo De la vida Y a veces uno los entiende Son cosas que pasan Son Algo lindo O sea Y son ocho horas Diez horas Nueve horas Depende del turno Que uno tenga Pero Son rotativos Trabajo cuatro o cinco Días a la mañana Y Un franco Y cuatro o cinco días A la tarde Es rotativo Todos son Un día un horario Un otro día El otro horario Y bueno Pero está bueno Contanos un poco Los inicios Que tiene Ushuaia Integral El 94 Que vine a Ushuaia Vine con La cooperativa Transporte Unido Que era de Río Grande Después Estuvimos un par de años Pasó Se hizo Transporte Fin del Mundo Una cooperativa también Bueno Esto también tuvimos Hasta el Creo que hasta el 2000 y algo Después vino Una empresa De Buenos Aires Era Tailén Después también Tailén Estuvo como Cinco o seis años Después vino Autobuses Santa Fe Otra empresa Autobuses Claro Antes De Ushuaia Integral Y este Estuvo como Siete años Y bueno Después en el 2016 Empezamos con Ushuaia Integral Y bueno Y ahí seguimos Todavía hasta ahora Datasite Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina Tierra del Fuego